Es algo increíble prácticamente una ley histórica en el fútbol argentino que vos le traes uno de los dos grandes de Avellaneda, sea Independiente o sea Racing a River y los termina o apabullando o apabullando y goleando. En este caso no fue ninguna de las dos, si lo terminó goleando a Independiente a mi criterio no es que lo apabulló, no es ese River que habíamos visto por lo menos contra el mismo rival con otro entrenador como lo era Zielinski en ese momento que lo bailó en la liga profesional a Independiente y después lógicamente con esa victoria 2 a 0 Independiente prácticamente quedaba hundido en la zona de promedios. Estaba complicado en la tabla anual, bueno Independiente con Tevez salió adelante después de 8 fechas en las que el rojo fue levantada más allá de haber perdido por penales en la Copa Argentina ante estudiantes en aquel momento pero Tevez venía invicto hasta esta fecha con Independiente habiendo jugado varios partidos de local, varios de visitante y terminó llegando la fecha contra un River que lógicamente después de haber ganado el superclásico frente a Boca y después de haber tenido dos meses de inestabilidad absoluta termina volviendo a la punta del campeonato en este caso de la zona A porque recordemos que juegan en dos zonas diferentes, es una copa de la liga bastante austera, es un torneo del fútbol argentino que la realidad es que no tiene mucha emoción porque lo cierto es que los torneos son interesantes cuando tenés dos grandes peleándolo y sobre todo si son Boca y River, River y Boca y Boca está haciendo una campaña paupérrima en la primera división haciendo una excelente campaña porque llegó a la final de la Copa Libertadores hasta el 4 de noviembre y por su parte River que ya quedó afuera de la Libertadores, que quedó afuera de la Copa Argentina en octavo de final con Talleres, que ya tan valió su técnico en el año, lo que le queda es ser bicampeón en un año del fútbol argentino, un título que hace mucho tiempo River no lo puede conseguir, el hecho de ganar dos títulos del fútbol argentino en un año. Me tengo que poner a pensar cuándo fue la última vez que River fue bicampeón, no sé si me tengo que ir hasta los años 90 para encontrar un plantel de River que haya salido campeón dos veces en un año. Más allá de eso, River fue el que más propuso a lo largo del partido, independiente lógicamente, sabiéndose menor que el millonario, es pero replegado, buscó alguna que otra contra con algunos espacios entre Canelo, entre Jiménez, mancuello un poco desde la elaboración del juego, pero lógicamente un River que es superior, un River que suele jugarte con dos, tres, hasta cuatro a veces enganches, porque lo cierto es que el primer tiempo de Nacho Fernández para mí fue muy bueno, de los mejores primeros tiempos de Nacho Fernández que yo le recuerdo con la camiseta de River en este año, anteriormente Nacho Fernández la rompía toda antes de irse Atlético Mineiro, y River que de a poco va encontrándose con su juego, de a poco, hay un momento en el que parecía ser que había un penal para el rojo, un penal no cobrado sobre Canelo, y que no fue penal evidentemente, creo que es Enzo Pérez el que lo cierra, o Paulo Díaz, no recuerdo bien, no lo tocan, y después en la contra Borja se pierde un gol en el palo, ya iba a ser el primer anuncio de Borja, porque en esta victoria de River 3 a 0, el colombiano fue nuevamente el gran protagonista, ya venía de marcarle a Colón en Santa Fe, y volvería a ser protagonista para este River de Michelis, a los 36 minutos del primer tiempo, un tremendo zurdazo de Paulo Díaz que impacta en el palo, en el rebote, queda ahí bollando, medio sucia la pelota, y finalmente Miguel Borja es quien la empuja, y le termina dando el 1 a 0 parcial a un River que ya venía creciendo desde el juego, que ya venía haciendo las cosas mejor que Independiente, que era más en cuanto a posicionarse en el campo rival, y lo cierto es que Borja se encontraba con ese remate mano a mano con Rodrigo Rey que no llegó a cerrarlo, y después River convierte un golazo nuevamente con la cabeza de Borja, pero es anulado justamente por fuera de juego, si no era por ese fuera de juego, era increíble ese gol de River, terminaba siendo un golazo, así se iba la primera mitad, y en el segundo tiempo, Independiente, empezó a crecer en cuanto a lo colectivo, empezó a buscar más, la realidad es que también tenía que salir de estar replegado, porque también intuyo que Tevez habrá tenido en su cabeza el hecho de ser conservador, no ir a matarlo a River, porque a veces si vos lo vas a morfar, de contra te devoran, porque son jugadores muy ágiles, muy rápidos, muy versátiles, y que definitivamente marcan la diferencia cuando están en el mano a mano los jugadores River, los Barco, los Nacho Fernández, los Lanzini, que fueron los exponentes que jugaron hoy, por supuesto. Y después iba a llegar, porque acá yo siempre me anoto en mi papelito, después iba a llegar el segundo gol de River, nuevamente, en un centro que proviene desde la derecha, de Santiago Simón, que de a poco se va encontrando nuevamente con ese lugar, el de defensor volante por la derecha, que en su momento también lo había puesto Gallardo, que tuvo un buen momento Simón, en la era del muñeco Gallardo, y que había tenido muchísimos partidos, después desapareció en el último tiempo de Gallardo, tuvo menos participación, los primeros seis meses de Michelis no eran tanto para Simón, bueno, empezó a jugar, el pibe que ya prácticamente no es tan pibe, porque debutó hace bastante, pero muestra cosas interesantes, y el segundo gol de River viene por un centro, busca pie, que en la carrera Borja termina impactando, y River convierte el 2 a 0. Acá, tengo dos cosas para marcar, en el segundo gol de Borja, e insisto, no es que soy, van a empezar a conjeturar, tengo dos cosas para marcar, en el segundo gol de Borja, la primera, es que, a mi criterio, Borja estaba en la misma línea que el pie izquierdo del Aso, y sí, por lo poco que pude ver de la jugada, sí, estaba habilitado, ahora, pasó lo mismo con Cavani en el Superclásico, y a Boca, después de analizar los cinco minutos, le anularon ese gol, acá, y acá es donde viene el segundo punto que voy a marcar, el VAR tardó, literalmente, 10 segundos en determinar si era o no gol, poncharon un toquecito al árbitro, que era Tello, después fueron a la cámara del VAR, y automáticamente volaron, o sea, definamos para dónde vamos, ¿es un VAR que resuelve rápido, o es un VAR que resuelve lento? ¿Cómo es? Porque acá era una línea muy pareja, no es que era un offside incobrable, no, no, no había offside, está todo bien, pero qué rápido que cobraron esta vez, a mí me llama la atención, y después River, lógicamente, fue creciendo aún más, hasta que, con un independiente prácticamente regalado, con el 2 a 0 abajo, tenía que ir a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, alguna que otra interesante de Martínez, alguna de Jiménez, que pasa por arriba del travesaño, y después River se termina encontrando con quien es su mejor suplente, que en este caso es Pablo Solari, y termina convirtiendo el 3 a 0 definitivo, tal cual como había hecho ante Inter. Demichelis, ¿te diste cuenta que no tenés que ir a buscar un 9? ¿Por qué se rumoreó que ibas a buscar un reemplazante de Beltrán porque Rondón y Borja no te cerraban? Borja viene metiendo goles, es un tipo que si vos le das lugar, te va a rendir, y viene siendo el goleador de este ciclo de Demichelis. Borja tiene la chance y la mete, yo creo que atrás quedó ese famoso meme en un partido, que creo que era contra Rosario Central, que no lo puso Demichelis, que no lo concentró, o que no estuvo en el plantel, pero insisto, Demichelis no tenés que ir a buscar un 9, si ya tenés a Borja en el plantel, él tiene que ser el reemplazante de Beltrán, Borja es el 9 de River, probó con Rondón, probó con cualquier otro, ya está Demichelis, Borja ya te cumplió, te rindió, y es quien tiene que portar la 9 de River, a mi criterio no hay más discusión, River venció 3 a 0, a Independiente, y es puntero de la zona A.